Es inevitable que te haga una pregunta y quiero que me respondas de manera honesta. Estoy seguro que ella va a volver antes. A veces pienso que Almita y Bella se fueron por mi culpa. Tal vez prefieren a un hombre soltero y que no tenga hijos. ¿Estás enamorado de mi esposa? Francisco, repóndeme. ¿Estás enamorado de mi esposa? ¿Cuál es tu interés por Bella? Siempre me preocupo por mis alumnos. Lo mejor es que otra persona vea tu caso. Yo no puedo aceptar este tipo de comportamiento. Además, en poco tiempo estaré de regreso en México.